A pesar del despliegue del Estado para atender a las personas damnificadas por el paso del huracán Otis en Guerrero, con miles de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Defensa Nacional, cuadrillas de CFE, apoyos económicos y colaboración con el sector empresarial, aún circulan noticias falsas en redes sociales que buscan señalar una falsa incapacidad del Gobierno de México para atender a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez. 1. Falso saqueo de enseres electrodomésticos en una bodega del Bienestar en Acapulco. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero desmintió que se haya registrado un saqueo en la bodega del Bienestar. Además, informó que las instalaciones, los enseres domésticos y ayudas destinadas a los afectados por el huracán Otis se encuentran seguras y bajo estricta vigilancia. 2. Falso que el Gobierno de Acapulco venda material de construcción a bajo costo. Luego del paso del huracán Otis, supuestos gestores de apoyos con documentos apócrifos del Ayuntamiento de Acapulco ofrecieron a personas damnificadas la posibilidad de adquirir cemento, varilla y un tinaco a bajo costo, a cambio de entregar por adelantado una suma de dinero. La presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, desmintió que el Gobierno municipal venda material de construcción y tinacos a bajo costo, como refiere el documento apócrifo. La alcaldesa exhortó a la población a evitar entregar dinero en efectivo a cambio de supuestos artículos de construcción y agregó que la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizará la investigación correspondiente para identificar a los responsables del presunto delito de fraude. 3. Falso que el Gobierno de Acapulco organizó un baile tras el paso del huracán Otis. Un medio de circulación nacional publicó una nota titulada La cual refiere que habitantes de Acapulco realizaron críticas contra la alcaldesa morenista por organizar un baile en lugar de realizar labores de limpieza y vigilancia. La presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, desmintió que su administración haya organizado un baile después del paso del huracán Otis. La alcaldesa aclaró que dicho evento fue organizado por músicos acapulqueños con motivo de su día. Infodeme